Hace unos minutos, el hermano del dueño del PSG confirmó en su cuenta de Twitter que Lionel Messi es nuevo jugador del París, poniendo que las negociaciones concluyeron y que se anunciará más tarde, junto con una foto de Messi con la ropa del PSG. Se estima que podría ser presentado el 10 de agosto en la Torre Eiffel. Sin dudas estamos en presencia del traspaso más histórico de los últimos tiempos del mundo del fútbol. Por otro lado, el día de hoy muchos excompañeros de Leo en el Barça lo saludaron y le dedicaron palabras para despedirlo del club en el que pasó toda su vida futbolística profesional. Gracias. Se terminó la era Messi en el Barcelona y comenzará una nueva con el PSG, que sin dudas ahora mismo se convierte en el máximo candidato a ganar la próxima Champions League. No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.